Natalia Lafourcade se vuelve tendencia en todas las redes sociales por tener un día en Barcelona y ¿qué cree? Ya habla como española, así como lo escucha. Y es que fue en el siguiente video que les voy a compartir, en donde la compositora y cantante aprovechó que llegó a Barcelona para transmitir a través de su cuenta de TikTok y saludar a sus seguidores, pero lo que asombró a todos fue que a la cantante se le escuchaba un acento raro, por lo que sin pensarlo, muchos de sus seguidores la empezaron a criticar, diciéndole que dejara de estar hablando de esa forma, porque todos sabemos que ella es chilanga. ¿Pero qué fue lo que sucedió en ese video del que muchos están hablando? ¡Acompáñenme a verlo! Hola mi gente linda, paso por aquí en el TikTok a hablarles un poquito, nunca vengo por acá. Es una de las plataformas que menos ocupo, pero bueno, estoy aquí en Barcelona ya, estuvimos en Madrid estos días haciendo promoción para De Todas las Flores y pues este mensaje es para todas las personitas que están empezando a seguirme por aquí, por estos mundos y por estos rumbos. Pues muchas gracias y le mando muchos saludos a mi gente, les quiero decir que estamos preparándonos para una gira en verano, que vengo a Madrid a tocar el 8 de julio en el Botánico, y bueno, nada, estoy muy contenta de estar compartiendo acerca de todas las flores. Vayan a escuchar el podcast en Spotify que está muy bonito y que ahí van a poder saber más de este disco, que tanto amor y cariño le tengo. ¡Vamos por ahí! Y bueno, dígame usted, ¿quién no conoce a alguna persona que apenas sale de viaje y regresa hablando como en ese lugar? ¿Verdad que sí sucede? Así que no critiquemos tanto a Natalia, total, ya se le quitará ese acento al regresar a México. O al menos, eso esperamos. Por mi parte es todo, por ahora me despido, pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!